El Hotel Elido se encuentra a solo 300 metros del centro de la ciudad de Manizales. Algunas habitaciones del establecimiento ofrecen conexión wifi gratuita. Todas sus habitaciones cuentan con televisión por cable, ventilador y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. Además, dispone de consigna de equipaje, salón compartido y servicio de reparto de alimentos. La posada se encuentra a 5 kilómetros del Estadio Palo Grande y a 70 kilómetros de las montañas Nevado del Ruiz. El Aeropuerto Internacional Matecaña queda a 60 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.